Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desgraciadamente, teníamos la ilusión, la estúpida ilusión de que al menos podríamos gozar las viejas películas sin la censura, que podríamos gozarlas tal como eran antes. Pero, oh sorpresa, el día de hoy, renté por Cinépolis Click, la película de Batman regresa. ¿Y qué creen? Está más censurada, cambiada que nada. Cambiaron varios diálogos y a continuación voy a mencionar algunos. Vamos a ver ahorita uno de los diálogos principales. Escuchemos. Yo me encargaré de las estúpidas mayonesas que habitan Ciudad Gótica. Él hasta se escucha estúpido el diálogo. Yo me encargaré de las mayonesas estúpidas de Ciudad Gótica. ¿Qué diálogo es ese? ¿Quién siquiera se le ocurrió? Lo que originalmente decía en la película es Yo me encargaré de esas masas chillonas de Ciudad Gótica. Masas chillonas. Refiriéndose a los habitantes de Ciudad Gótica. Y vamos a ver ahorita otra parte. Vamos a ver ahorita otra parte. Vamos a ver ahorita uno de los diálogos más emblemáticos. Él en la película jamás, jamás dijo Yo manipulo esta ciudad como se me da la gana. Es un diálogo tonto, absurdo, que hasta duele la cabeza la verdad. Es malo porque ni siquiera decía eso originalmente. Él decía Yo manejé esta ciudad como el arpa del infierno. Así como le escuchan. Decía Yo manejé esta ciudad como el arpa del infierno. No, manejé esta ciudad como a mí se me pegó la gana. Por Dios, de verdad. Es tan, tan malo. Y vamos a ver uno más. Aquí vamos a ver uno de los diálogos más interesantes dentro de El Caballero de la Noche. Ahorita vamos a ver uno de los diálogos que era crucial para entender al Guasón. Él no va a levantarse, ¿verdad? Es mucho dinero. ¿Qué pasó con los demás? Muy bien. Vamos a ver. Aquí viene. ¿Te crees muy listo? El que los contactó va a hacer lo mismo contigo. Antes los criminales tenían fe. ¿O no? Respeto. Mírate. ¿En quién crees? ¡Qué fe tiene! Escuchemos. Yo creo que lo que no te mata solo te hace más fuerte. Él no decía lo que no te mata te hace más fuerte. En ningún momento decía eso. Él decía lo que no te mata te hace más extraño. Así lo decía. Lo que no te mata te hace más extraño. Y desgraciadamente es lo que estamos viviendo el día de hoy con tanta censura. Ya no podemos ver las películas como eran originalmente. Ya están cambiando los subtítulos. Ya están cambiando los audios. Ya están cambiando todo. Para que esta generación de mazapán y de cristal no se vayan a traumar con los diálogos. Por Dios, ni siquiera eran diálogos fuertes o heces ni nada. Pero, ¡ah, claro! No les pongamos a Bad Bunny. No les pongamos a Maluma. No les pongamos las narconovelas del Señor de los Cielos. Porque hay si no hay pedo que incluso digan groserías. Pero, en cambio, este tipo de películas las están censurando. Las están cambiando. Están haciendo a los villanos más mainstream. Más relax. Más family friendly. Y creo que eso es completamente erróneo. No debería de ser. ¿Por qué? Porque el punto de esto es comprender al villano en toda su expresión. Ver la película como estaba hecha realmente. Como generalmente se tenía planeada. Y no estarle cambiando a cada rato los subtítulos. Ni los doblajes, por Dios. Pero, bueno. Como siempre, amigos. Díganme aquí abajo en los comentarios qué opinan al respecto. Suscríbanse. Compartan para que esto llegue a más personas. Díganme si ustedes han visto o se han dado cuenta más de este tipo de cambios que han hecho en los doblajes. Y recuerden. Si los de abajo nos movemos, los de arriba se caen. Adiós.